Ah, otra vez salió el like Fíjate, fíjate como sale en el party No caigas en el medio, jabecito En el party sale que estoy streaming, ¿verdad? Sale que estoy streaming Mi cullada va a salir en YouTube Nada Cuñada, te tengo que confesar algo Estás en YouTube ahorita En live Chito sin live O live No te creas, es mentira Hasta crees, yo ni tengo canal de YouTube Ven pues Cae aquí, agarra a Esira Irán aquí Armas para ti Armas De nada What I get Follow mi cuñada Vamos a la guerra Pero no cayó ni gente Creo que no Se hueque Uy, esa blue bomb que te ya es mía ¿Te pregunté? No, alright then Ya ando traumando a mi cuñada Cuñada Cuñada, dime que vas a oír en un segundo Dime que se oye Oye Ay, ay, ay no manches La pura mema Ah, pues sí, Rubén se puede tomar la picpa Pero yo no, ¿verdad? Dale la picpa Dar, Rubén Listo, hay una Tenemos que de mentiritas Mira Cuñada Cuñada, no te vienes a lo loco Elan aquí Snipe Me pegué tres veces, cuatro veces 23 Tendigo Ya no lo veo, mejor ven por acá Cuñada, por acá Ven Ven, sígueme Ven Por aquí Por aquí Pero no te caigas Y eso es mi cuñada Y eso es mi cuñada jugando en Fortnite, solo quiero publicarlo Sorry, cuñada Mmm, mmm, mmm